Los intrusos, escrito por Saki. En medio de un bosque de abigarrada vegetación, situado en un paraje de los confines orientales de los Cárpatos, cierta noche de invierno se hallaba un hombre en atenta observación y a la escucha, como a la espera de que alguna bestia selvática apareciese en su campo de visión y, más tarde, al alcance de su rifle. Pero la pieza que mantenía tan viva su atención no era de las que figuran en los calendarios de los cazadores legales y autorizados. Ulrich von Gradwitz patrullaba por el tenebroso bosque en busca de un enemigo humano. Las tierras boscosas de Gradwitz eran de considerable extensión y estaban bien provistas de caza. La estrecha franja de abrupto y frondoso bosque que constituía una de sus lindes no se distinguía por la abundancia de caza que albergaba ni por las monterías que proporcionaba. Sin embargo, de todas las posesiones territoriales de su propietario era la más celosamente guardada. Un famoso pleito en los días de su abuelo lo había rescatado de la posesión ilegal de una vecina familia de pequeños terratenientes. La parte desposeída nunca había acatado la sentencia del tribunal y una larga serie de disputas por caza furtiva y escándalos similares habían agriado las relaciones entre las familias durante generaciones. La rivalidad vecinal se había tornado personal desde que Ulrich se convirtiera en cabeza de familia. Si había en el mundo un hombre al que detestaba y deseaba todo el mal, ese era George Snaim, el heredero de la querella, infatigable cazador furtivo e invasor de la arbolada frontera. La disensión podía, tal vez, haberse extinguido y haber sido objeto de un acuerdo de no haber mediado la malquerencia personal de los dos hombres. De muchachos, ambos ansiaban la sangre el uno del otro. De adultos, cada uno imploraba que la desdicha cayera sobre el otro. Y este invierno de flagelante viento, Ulrich había reunido a sus monteros para abatir el tenebroso bosque, no en busca de presas de cuatro patas, sino para mantener la vigilancia sobre los furtivos que, sospechaba, andaban por aquellas tierras fronterizas. Los corzos, que normalmente se refugiaban en las cañadas durante las tormentas de viento, aquella noche pasaban a la carrera como saetas y había movimiento e inquietud entre las criaturas que solían dormir durante las horas de oscuridad. A buen seguro, había algún elemento perturbador en el bosque y Ulrich imaginaba su lugar de procedencia. Ulrich se alejó en solitario de los ojeadores que había emboscado en la cima del cerro y deambuló por las empinadas pendientes en medio de la silvestre y enmarañada maleza, atisbando entre los troncos de los árboles y acechando entre las agudas tonalidades del viento y el incesante batir de la enramada alguna visión o sonido de los merodeadores. Ah, si en esta noche procelosa, en este tenebroso y solitario lugar, se encontrara con George Znayem, de hombre a hombre, sin testigos, este era el deseo que dominaba todos sus pensamientos. Y al rodear el tronco de una enorme haya, se encontró frente a frente con el hombre que buscaba. Los dos hombres quedaron mirándose durante un prolongado y silencioso intervalo. Ambos tenían un rifle en la mano, ambos tenían odio en su corazón y, sobre todo ello, ambos tenían el homicidio en su mente. El azar los había conducido a la posibilidad de dar rienda suelta a las pasiones de toda una vida. Pero un hombre educado en los códigos de una civilización represiva no encuentra fácilmente el ánimo necesario para disparar contra su vecino a sangre fría y sin pronunciar palabra, a no mediar algún agravio contra su linaje y su honor. Y antes de que los instantes de vacilación dirán paso a la acción, un acto de violencia de la propia naturaleza se abatió sobre ambos. Un restallante alarido de la tormenta había tenido como respuesta un furioso estallido por encima de sus cabezas, y antes de que pudieran apartarse, la masa de un haya abatida se precipitó sobre ellos. Ulrich Frommgradwitz se halló tendido sobre el suelo, con un brazo inmovilizado bajo el peso de su propio cuerpo, y el otro casi igualmente inutilizado por una espesa maraña de ramas ahorquilladas, en tanto que ambas piernas quedaban atrapadas bajo la masa desplomada. Las fuertes botas de caza preservaron a los pies de quedar destrozados, pero si bien las fracturas no eran tan serias como podrían haberlos sido, resultaba cuando menos evidente que no podría moverse de su actual posición hasta que no llegara a alguien a rescatarlo. Las ramas habían azotado la piel de su rostro y había tenido que apartar con el movimiento de los párpados algunas gotas de sangre de sus pestañas, antes de estar en condiciones de tener una visión general del desastre. A su lado, tan cerca que en circunstancias normales hubiera podido tocarlo, se hacía George Snaim, vivo y forcejeando, pero evidentemente tan atrapado como él. Todo en derredor suyo era un nutrido naufragio de ramajes y astillas. El alivio de estar vivo y la exasperación causada por la forzada cautividad hicieron brotar una extraña mezcla de piadosos votos de gratitud y vehementes imprecaciones en los labios de Ulrich. George, medio ciego por la sangre que corría por sus ojos, detuvo por un instante su forcejeo para escuchar y emitió luego una breve e insidiosa risita. —Así que no estás muerto como deberías, pero en cualquier caso estás atrapado —exclamó, bien atrapado. —Vaya, esto sí que tiene gracia. Ulrich von Gradwitz, cogido en la trampa en el bosque robado, te ha alcanzado la verdadera justicia. Y volvió a reír, burlona y ferozmente. —Estoy atrapado en mi propio bosque —replicó Ulrich—. Cuando mis hombres vengan a rescatarnos, quizás preferirás estar en el cepo que no ha atrapado en flagrante furtivismo en las tierras de tu vecino. Afrentado te veas. —George guardó silencio unos instantes. Luego dijo quedamente. —¿Estás seguro de que tus hombres encontrarán algo que rescatar? Yo también tengo hombres en el bosque esta noche, siguiéndome de cerca, y llegarán aquí los primeros a liberarnos. Cuando me haya sacado de debajo de estas malditas ramas, no será necesaria demasiada torpeza por su parte para hacer rodar este enorme tronco justamente sobre ti. Tus hombres te encontrarán muerto bajo un haya caída. Por pura fórmula, enviaré mi condolencia a tu familia. —Es una valiosa sugerencia —replicó Ulrich con fiereza—. Mis hombres tienen orden de seguirme en el plazo de diez minutos, de los que han debido transcurrir siete, y me sacarán de aquí. Recordaré tu sugerencia. Sólo que como tú habrás hallado la muerte cazando furtivamente en mis tierras, no creo que pueda, sinceramente, enviar ningún mensaje de condolencia a tu familia. —Bueno —refunfunió George—. Bueno, este es un duelo a muerte entre tú y yo y nuestros monteros, sin malditos intrusos que se interpongan entre nosotros. Así te mueras y te veas condenado, Ulrich von Gradwitz. Lo mismo te deseo, George Snyem, saqueador, cazador furtivo. Los dos hombres hablaban con el desabrimiento de hallarse ante una posible derrota, ya que ambos sabían que pasaría mucho tiempo antes de que sus hombres se lanzasen en su búsqueda y dieran con ellos. Era una pura cuestión de suerte cuál de las dos partidas llegaría la primera al lugar de la escena. Para entonces, los dos habían abandonado su inútil forcejeo por liberarse de la masa arbórea que les atenazaba. Ulrich limitó su empeño al esfuerzo por dejar parcialmente libre un brazo lo bastante cerca del bolsillo exterior de su capote como para sacar su petaca de vino. Incluso después que hubo realizado esa operación transcurrió un largo tiempo hasta que pudo desenroscar el tapón y trasllegar algo del líquido a su garganta. Pero se le antojó un sorbo caído de los cielos. Estaban en pleno invierno, aunque había caído poca nieve, gracias a lo cual los cautivos sufrían los rigores del frío menos de lo que cabría esperar para aquella época del año. No obstante, el vino resultó cálido y vivificante para su maltrecha humanidad. Echó luego una mirada de soslayo con algo así como un latido de piedad hacia donde su enemigo yacía, tratando de impedir que sus quejidos de dolor y extenuación traspasaran el umbral de sus labios. —¿Podrías hacerte con el frasco si te lo lanzo? —preguntó Ulrich de pronto. Contiene buen vino y hay que tratar de aguantar lo mejor posible. Bebamos, incluso a pesar de que uno de los dos muera esta noche. —No, apenas puedo ver. Tengo mucha sangre apelmazada encima de los ojos —dijo George— y en cualquier caso, no bebo vino con un enemigo. Ulrich permaneció en silencio algunos minutos, escuchando el fatigoso aullido del viento. En su cerebro, lentamente, iba surgiendo y agrandándose una idea que ganaba empujanza cada vez que miraba de soslayo al hombre que luchaba tan ceñudamente contra el dolor y la fatiga. En medio del dolor y la lacitud que el propio Ulrich sentía, el feroz odio de antaño parecía ir apagándose. —Vecino —dijo al poco—, haz como te plazca si tus hombres llegan primero. El trato era justo. Por lo que a mí respecta, he cambiado de opinión. Si mis hombres llegan antes, será a ti a quien primero socorrerán, como huésped mío. Nos hemos peleado como demonios toda nuestra vida por esta estúpida franja de bosque, donde los árboles ni siquiera resisten en pie una ráfaga de viento. Tendido aquí esta noche, pensando, he llegado a la conclusión de que hemos sido unos necios. Hay cosas mejores en la vida que ganar una disputa sobre linderos. Vecino, si me asuda a enterrar nuestra vieja querella, yo te rogaré que seas mi amigo. George Naim permaneció en silencio tanto tiempo que Ulrich pensó que acaso había sucumbido al dolor de sus heridas. Al fin, habló lenta y entrecortadamente. —¡Qué pasmados se iban a quedar todos! ¿Y cuánta comidilla habría en toda la región si nos vieran llegar cabalgando juntos a la plaza del mercado? ¿No hay ser viviente que haya visto a un Snaim y a un Von Gradwitz hablándose amistosamente? —¿Y qué paz reinaría entre la gente de los bosques si pusiéramos fin a nuestro pleito esta noche? Y si decidimos hacer las paces entre los nuestros, no hay nadie que interfiera, no hay intrusos ajenos. Tú vendrías a pasar la noche de San Silvestre bajo mi techo, y yo asistiría al festín en algún día señalado a tu castillo. No volvería a disparar un solo tiro en tus tierras, excepto cuando me invitaras, y tú vendrías a cazar conmigo allá en los marjales, siempre llenos de patos y otras aves. En toda la comarca no hay quien pueda impedirnos, si nosotros lo deseamos, hacer las paces. Nunca pensé que pudiera ambicionar otra cosa que odiarte en toda mi vida, pero creo que yo también he cambiado de opinión sobre el particular en esta última media hora. Y me ofreciste tu petaca de vino. Ulrich von Gradwitz seré tu amigo. Durante un rato los dos hombres permanecieron en silencio, dando vueltas en la cabeza las maravillosas transformaciones que llevaría consigo esta dramática reconciliación. Yacían en medio de aquel bosque frío y tenebroso, con el viento desgarrándose en rachas espasmódicas por entre las desnudas ramas y silbando en torno a los troncos de los árboles, esperando la ayuda que traería ahora rescate y socorro para ambos. Y cada uno de ellos musitaba una íntima oración para que fueran sus hombres los primeros en llegar, de modo que cada uno pudiera ser el primero en mostrar su deferente atención al enemigo que acababa de convertirse en amigo. Al cabo, cuando el viento amainó por un momento, Ulrich rompió el silencio. Vamos a gritar pidiendo ayuda, dijo. Con esta calma nuestras voces pueden llegar lejos. No irán muy lejos entre los troncos y la maleza, dijo George, pero podemos intentarlo. A un tiempo, pues. Ambos elevaron sus voces en un prolongado grito de caza. Otra vez a un tiempo, dijo Ulrich unos minutos más tarde, después de escuchar en vano a la espera de una voz de réplica. Creo que esta vez oigo algo, dijo Ulrich. Yo no oigo más que este inmundo viento, dijo George roncamente. Hubo un nuevo silencio de varios minutos y luego Ulrich emitió un grito de alegría. Alcanzó a ver unas formas que se acercan por el bosque, van siguiendo el camino por el que descendí la ladera. Los dos hombres alzaron sus voces con todas las fuerzas que fueron capaces de reunir. Nos oyen, se han parado, ahora nos ven. Bajan corriendo por la ladera hacia nosotros, exclamó Ulrich. ¿Cuántos son? Preguntó George. No lo distingo bien, dijo Ulrich. Nueve o diez. Entonces son los tuyos, dijo George. Yo solo tenía conmigo siete. Vienen a toda la velocidad que les es posible, bravos muchachos, dijo Ulrich jubilosamente. ¿Son tus hombres? Preguntó George. ¿Son tus hombres? Repitió con impaciencia al no recibir respuesta de Ulrich. No, dijo Ulrich con una risotada, la risotada gárula y estridente de un hombre desencajado, a causa de un tremebundo pavor. ¿Quiénes son? Preguntó George rápidamente, haciendo un esfuerzo por ver lo que el otro de buena gana hubiera deseado no haber visto. ¡Lobos!